¿Qué tal, gente? ¡Bienvenido todo el mundo! ¡A Tarvuz! Y bienvenidos al episodio 5 de la serie, gente. Bueno, en esta ocasión vamos a sobrevivir alguna que otra noche, bueno, vamos a pasar alguna que otra noche más y vamos a conocer a Piotrek, por fin, al que yo le llamo Tiapek, Tapioque, Topioe, de To. O sea, le llamo de To menos su nombre en el juego. Pero es un personajillo al cual le vamos a tener que dar ciertos objetos que teníamos ya en base guardados. Los llevaba guardando desde hace algún tiempo y por fin vamos a dárselos para que nos recompense bastante bien. Y luego hablaremos con el lobo, que no sé si recordáis en anteriores capítulos que teníamos pendiente en esta zona encontrarle y hablar con él. Pues le vamos a hallar y vamos a hablar con él a ver qué se cuenta. No os quiero decir mucho más para no espoilearos el episodio. Bueno, poco más, gente. Tenéis abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y nada más. Darbuzz, episodio 5. Espero que os guste. Y está aquí mi colega. ¡Hombre! Está aquí mi colega el vendedor. A ver. ¿Qué vendes? Vende otra seta. ¡Hala! ¡Reputación 485! ¡Puta madre! No tendrás un... una caja de herramientas, ¿verdad? No. Te vendo una patata podría, ¿vale? Te vendo una patata podría... Y poco más. No le puedo vender mucha cosa, la verdad. Y comprarle... ¿Y este huevo? ¿Servirá para la...? ¿Para el horno? ¿Qué hago? ¿Lo compro? Igual sirve para el horno, ¿eh? Voy a comprarlo. Y la seta. Ahí. No tengo suficiente espacio. ¿Cómo que no? Ah, en el mío. En el mío, no en el suyo. Vale, pues te voy a vender eso. Te voy a vender... No. Así sí, ¿no? Vale. Así sí. Un momento, ¿eh? Señor. Espérate. Que voy a... Voy a ver si esto... Sí. Sí que son para esto, sí. Vale. Falta poco para otro nivel. Falta poquito. Espérate. Los palos estos... ¿Qué son? ¿Para venderlos? ¿Esto? Supongo que será para venderlo, ¿no? Las cáscaras estas las voy a vender. Si me hacen falta ya buscaré bichos de esos. Necesito espacio, tío. Toma esto y esto para ti. Para tus huevos, morenos. ¡Hala! Quédatelo. Creo que no pasa el tiempo hasta que no salga de casa por lo menos una vez, ¿eh? Así que no estamos mal en ese aspecto. Te vendo esto y esto. Para ti. Para tus huevos, morenos. Te he hecho la picha un reverendo lío. Te lo prometo, ¿eh? Más que nada porque no veas, tío. Para... Organizar objetos y movidas. Deja esto... En el suelo. Y esto también. Entonces, apaga esto. Vale. Un segundo. Ponto esto aquí. Mismo. Y llénalo a muerte. Ahí. Ahí. Muy bien. Y si lo lleno otra vez, voy a llenarlo lo que pueda, ¿eh? Para tenerlo recargadito. A muerte. No vaya a ser que me pille el toro. Prefiero asegurar. Vale. Lleno. Ahí está. Vale. Deja esto aquí. Aquí que tenía. Ya es que no me acuerdo. Hola. Pastillacas. Pues mete estas aquí. Aunque no. Estas debería guardarlas en casa. Aquí voy a guardar... ¿Cómo? ¿Cómo recargo la... La linterna? ¿La R? Sí. He gastado una pila un poco a lo tonto, pero bueno. Aquí guarda esto y esto. Los dos tipos de metales. Ah, es una cuerda. Es verdad. Así mismo. Esta no la puedo abrir. El sofá. Tira los trapos. Tira el farol este de momento. Tira... Esto. Porque llevo vendas. Así. Ve a ir a por la piedra luminosa y nos vamos a ver al lobo. ¿Dónde está? Estaba por aquí. Dámela. ¿Hola? ¿Señores? Agujero. Agujero. No me atacan. Qué raro. Qué extraño. ¡Cruz! No perdían la fe por lo que se ve. Ah, que os vais. Pues mejor para mí. Caja. A ver. Ah, no tengo ganzúas. Me cago en Dios. Nos vamos a ir a... Ay, no. Me tengo que llevar los objetos. Es verdad. Me tengo que llevar los objetos. Mira este. Este es el que explota y te hace pupa, ¿eh? Me tengo que llevar los objetos, tío. Esto, esto, esto. Y un farol que hay en el banco de trabajo. Y ya sí que me voy. A buscar al lobo. Vamos, vamos. Esto. Que creo que me lo va a pedir. Voy a hacer alguna venda más. Ahí. Me sirve. Y aquí en el suelo. Vamos a tirar. Llevo tres vendas. Pues voy a dejar una aquí. Y voy a tirar los trapos aquí. Y así me voy a ir. Así me voy a ir. Cierra, que se me meten los bichos. Esto es zona de bichos. ¡Ojo! Esto te da un montón de jeringuilla. Te da un huevo de jeringuilla. Oh, pero claro. Lo he desaprovechado, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Vale, hay que coger una debilidad y una ventaja. A ver. Mi vulnerabilidad al veneno se incrementará. Mi visión empeorará durante un corto periodo de tiempo cuando sufra daño. Mi sangre dañará a los enemigos. ¡Ojo, eh! Una vez al día durante un minuto podré ver todo lo que me rodea. Una vez al día podré correr una pequeña cantidad de tiempo sin perder energía. Esta. Hombre. Esta me renta. Así me voy a ir. Lo tengo muy claro. Lo tengo muy clarinete. Vais, se la mete. La mano en el bolsillo. Saca un billete. Lo malo es eso. Creo que he desaprovechado el huevito ese. Porque eso te rellena un buen trozo de tal. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mala pinta tiene esto, ¿eh? Bicicleta. Es una armatoste horrible. ¡Ah! ¡Mira con sus ordenadores! Fotografía familiar. ¡What the fuck! ¡Qué familia tan encantadora! ¡Me creía que iba a ser su familia! Piotrek. Pita. Pan de pita. Carolina. Maciek. ¡Qué cojones! En general no soy fan de tales medidas mientras creo arte. Pero una botella de vino para que fluyan los juegos creativos no puede hacernos daño. A Gregor le gusta. Maciek. Gregor. Marcin. Esto que son los creadores del juego, ¿no? Seguro. Pita.jpg. Esto yo creo que son los creadores del juego. Míralo. Los artes. Son terribles como los míos. Garabatos. Sí, esto es... Los garabatos de un loco, dice. ¡Ah! Los garabatos de un crazy. Mesa examinar. Un artefacto extraño. Bueno, un artefacto extraño es un teléfono, coño. Se aburren. Mira, mira cómo se aburre. Estos son los creadores del juego. Es que estoy seguro. Es que estoy seguro. ¿Hay un espejo negro y mate colgando sobre ella? Ni idea de lo que puede ser. Thank you, Darkwood. ¿Qué? Estos son los creadores del juego. Pero... ¿Pero a qué viene esto en mitad de la partida? ¿A qué coño viene esto? Tiene algunas manchas blancas encima. ¡Fua! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Hola? Perchas, a mirar. Azul, verde, roja. Túnicas. Máscara, recoger. No entiendo nada, ¿eh? Te puedo prometer que no entiendo nada. Una ganzúa. No, ahora por aquí una ganzúa escondida. ¿Qué suena? ¡La virgen! Esto yo creo que es curiosidad. ¿Pero qué cojones suena? Ahí va. Estaba mirando al chat y no me he dado cuenta de lo que ha pasado. Ah, simplemente se ha venido la luz y nos hemos aparecido aquí otra vez. Vale, vámonos. Ahora sí. A ver si me puedo ir, a ser posible. ¡Eh! ¡Ojo! ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Este lugar parece un almacén de chatarra. Las paredes están cubiertas de hongos y telarañas. Esto está muy cargado. ¡Qué bien! Yo me alegro. ¡Huelo a resina! ¡Postal con el retato de un hombre! Alguien ha escrito algo en ella. 1961. El cielo está oscuro y la tierra azul. Vale. Cinta. O sea, coño. Así y así. No lo va a llevar de momento. Esto no es nada. Aquí hay un sofá. ¿Esto qué es? ¿Otro refugio? Porque tiene lámparas y todo. ¡Ojo! Perrete, ¿eh? Cuidado. Necesito una llave. ¿Quién está ahí? ¡Yo! ¡Ábreme! No voy a salir hasta que esa bestia que está acechando en mi garaje se haya ido. A ver. ¿Cuál es la bestia? A ver. ¿Dónde está la bestia? ¡Bestia! ¿Dónde está la bestia? ¿Qué bestia? Hay un fuerte olor a gasolina en el ambiente. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Tirarle un cóctel molotov ahí? ¿Qué es eso, tío? ¿O con una antorcha? No tengo antorchas tampoco. La cona me cago. Setas. Mira, dame setas. Mira que seta, Misae. Y una caja. A ver si aquí hay un cóctel o algo. Hay para hacer un cóctel. Creo. A ver. ¿Puedo? Vendas con alcohol. Pero no me jodas que tengo que volver hasta la casa para hacer un puto cóctel molotov. Porque me da algo, ¿sabes? No, esto no me interesa. Un montón de chatarra soldada entre sí descuidadamente. ¿No tiene mesa de trabajo, capullo? No tiene mesa de trabajo el pavo este. O sea, que me va a tocar volver. Como hace una ilusión. Que flipa. ¿Sabes, Pedrito? ¿Qué coño es esto, tío? No hay un trapo, tío. Es que no hay ni un puto trapo aquí. ¿Y esto estará abierto? Buena pregunta. Voy a hacer la prueba. Y si no, pues hay que irse a casa. ¿Qué remedio? Es la una. Chungo, ¿eh? Está demasiado firme para desmontarla. Y si le meto así... ¡Várgame, Dios! ¡Várgame, Dios! Es increíble, ¿eh? Y lo mismo este es el tapio que este. Míralo. El pío 3, coño. El tapio. Anda que estoy bien yo. Pues me voy un momento a casa. ¡Qué remedio! Y voy desarmado y submuertos. A ver, ¿qué me pedía para hacer un cóctel molotov? Un trapo. Que tengo por aquí, ¿no? Píldora y trapo. He visto trapo, trapo. Trapo. Parol, vendas. De todas formas no tengo hueco, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Señor Héctor! ¡Muchas gracias por esa suscripción, señor! ¡Ole, ole los caracoles! Trapo, trapo. Esto es. Trapos, píldoras. Voy a ver si tengo por aquí más trapos. Voy a hacer un par de cócteles por si la lío. ¡Ay! Ya la hemos liado. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer, oye? ¿Y esto cómo es para soltarme? Es que no lo sé. Me gustaría, me gustaría... Me gustaría soltarme a ser posible. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me suelto de esta mierda? ¿Cómo coño me suelto, tío? Ah, ya está, ya está. Tarda un rato, por lo que veo. ¿Qué tengo aquí? Ah, no tengo más trapos. Solo tengo eso. Bueno. Hostia, voy a echar aquí la seta, que se va a poner mala. Ah, mira. Sí que se ha rellenado un poquito, sí. Vale. Coste el molotov. Uf. No tengo trapos ahora mismo, eh. Eso está de puta madre. Eh... Necesito madera. Voy a reparar el arma esta. Eh... Reparar... Esto. Ahí. Bien. Hostias. Es que, ¿qué hago? Me voy. Me dará tiempo. Várgame Dios la que está cayendo. ¿Qué hago? Me voy o aguanto la noche. No, me voy a ir. Voy a ir a hacer una visita a esta. Me la voy a jugar. Vamos a ver. Ahora me faltan para los que hay ahí dentro. ¿Ves por qué me quería hacer dos? ¡Ay, tu puta abuela! Eh, eh, eh. Eh, eh. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipao, ven. Ven, ven. Toma. Hijo de puta. Así no me lo puedo cargar esto. A ver si hay algo aquí para hacer... Una antorcha o algo. ¡Caja de herramientas! ¡Tus cojones! Y más setas. ¡Ojo! Necesito... Necesito algo para cargarme eso. ¿Por qué este tío va a decir que todavía quedan ahí? Va a decirme que nanay. ¡Ah, no! ¡Hombre! ¡Ups! No te oí entrar. Los ojos del muchacho están vagando por la habitación. Encontré esta cosa metálica ayer. Estaba tirada en la hierba. No me gusta la hierba. Es tan resbaladiza y te hace cosquillas en los pies. En vez de hierba, preferiría esos gusanos de metal. Sí. Las antenas metálicas de su delgado casco comienzan a vibrar repentinamente. ¿Tienes gusanos de metal? Batería. Un motor de cohete híbrido. Vaya, eso encajará perfectamente en mi cohete. ¿Lo has visto? ¿Has visto mi cohete? Es casi tan bonito como el de Gagarin. Bueno, casi. Solo necesito encontrar algunas piezas y estará totalmente listo. ¿Me las traerías? ¿Las otras piezas? Entonces volaría al espacio. Y a la luna. Y a Marte. Y a Júpiter. Y al sol. Quiero decir, aterrizaría de noche. Madre mía. De repente el muchacho me mira a los ojos. Busca tractores viejos. Allí encontrarás las piezas que faltan para mi cohete. Toma, una correa. Estabilizador del marco de la puerta. Solo faltan dos para partir. Neumático. Chasis del cohete espacial. Solo necesito una pieza más. Casualmente la tengo, creo. A ver, pollito. Tuve una igual. Lo derretir y lo convertir en una bola perfecta con forma de luna. Derrito todas las cosas de plástico y la convierto en lunas. Pio Trek se entusiasma repentinamente. ¿Y has visto mi vehículo? Ya está listo. Bueno, casi listo. Solo faltan un par de piezas. Necesitaré encontrarlas y tendré que reparar la cubierta. La de primavera se cayó hace poco. Cuando entraba en la cabina del pilotaje me golpeé la cabeza y... Bueno, se cayó. Pensé que estaba volando. Pero fue solo que perdí el conocimiento. Ah, pues no, no tengo... Estos son los planos de mi cohete espacial. Casi listo. Rompí un tractor entero para construirlo, pero me faltan varias piezas. Varias piezas muy importantes. Por ejemplo, un pequeño espejo brillante y esta caja rectangular con alambres y... De repente el muchacho se pierde en sus pensamientos. Si tuviera más tractores definitivamente iría al espacio. Pero no tenía el... Si tenía el este, ¿no? No puede llegar a casa por este camino. Debería construir un cohete. Yo también tengo una. Es una fotografía tan bonita. Me gustaría mirar las estrellas. Bueno, estos son habladurías. Es que no me apetece. A ver, ¿qué vendes? Capullo. Tengo aquí el timbre... Ah, es un timbre de bicicleta. Ah, pues vale. ¿Qué vende, chato? Algo que... Hostia, qué pedazo de linterna, chaval. Piezas de arma... Joder, es que lo vende muy caro también, ¿eh? Mapa del bosque antiguo. Lo voy a comprar. Caja de herramientas. ¿Necesitaré otra? No lo sé. Cables, trapos... Dame este par de trapos que me van a hacer falta. Vale. De momento así. Pues no tengo el otro objeto, tío. Quiero enseñarte el cohete. Cuidado. El cohete espacial. Buen narrador. Nice cock. Eh... Me voy a ir, amigo. Oh. Consumible. Cure y protege contra el veneno. ¡Oh, no! Me tengo que ir a mi choza. No hay nada más, nada más. Nada por aquí, nada por allá. Me piro, me piro. Me piro que no llego. No llego, ¿eh? Creo que no llego, chaval. No llego, ¿eh? No voy a llegar. Creo que no llego. Voy a morir. Muy posiblemente vamos a morir. Luego vengo, luego vengo a visitarte, como te llames. Aquí, por aquí. Aquí está, aquí está. Es esta, ¿no? ¿Qué coño es eso? ¡Au! Hijo de puta. Hijo de puta. De milagrito. De milagrito he llegado. Necesito madera para mejorar esto. Espérate. Qué suerte, chaval. Qué suerte, chaval. Mejorar taller. Ahí la llevas. Armadura ligera. ¡Anda, mira! Te pide cáscaras de esas. Escopeta simple. No interrumpe. No interrumpe. Oth. Y esto lo puedo... A ver. Anda, ahora le puedo poner... Endurecido. Necesito ocho de chatarra. O... Los ataques consumen menos energía. Uno de cinta y dos tubos. Eso no lo tengo. Así que le voy a poner lo otro. Es muy peligroso cocinar durante la noche. Pues se me va a echar a perder... La seta esta. Se me va a echar a perder, sí. Ahora pide una manguera de gasolina y chatarra. ¡Joder! Voy a... Voy a ver si... Si mejoro... Esto. Hemos dicho... Eh... Ocho de chatarra y un tubo. Bueno, el tubo tampoco sé si lo tengo. ¡Uy! Perdón. ¡Ojo a la raíz! ¡Ojo a la raíz en plena noche! ¡En plena nocturnidad! ¡Estor Flippy! Muchas gracias por la raíz, señor. Muchas, muchas gracias. Aquí en plena nocturnidad de la noche. ¡Ahora, vaya, vaya, vaya! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me morí! ¡Me morí! Tenía que haberme curado. ¡Qué putada! ¡Qué putadón! ¡Qué putadón! ¡Señor! ¡F! ¡Qué lástima! Iglesia en ruina. Su ubicación descubierta en el mapa. ¡Hola! ¡Escondite a los bosques antiguos! ¡Te voy a vender esto! ¡Y ya! ¡Y te vas a comer una mierda! Tengo 600 de reputación, eh! ¡Ojo! Está mal. Voy a quemar la setaca. Que ya ves tú lo que me ha dado. Pero bueno. Vamos a ver. No tengo tubos. Es que no tengo tubos. ¿A ti te puedo comprar un tubo? ¿Tú vendes tubos? ¡Sí! Dame un tubo. Anda. Y creo que ya. Otro huevo de estos. Dámelo también. Chatar una seta. Dámela también. Ahí. Valiste pito, güey. Sí. Sí que vali pito, sí. Pau. Pau. Ahí. Se llene otro trozo. Vamos a ver. Tengo que coger un poco de madera y tal. Mira por donde ha entrado el hijoputa. Mira por donde ha entrado el cabrón. Es que esto así es peligroso, eh. Dame madera. Clavos. Dame chatarra y cinta de embalar por si acaso. Y una cerillaca. Qué mal, tío. Tenía que haberme curado. ¿Qué hago? Aquí no. Coño, que me equivoco. Esto. Anda, mira. Puedo hacer una pistola, pero no. Vamos a mejorarle a esto. Esto. Así. Perfecto. Luego, pues, me faltarían los objetos para mejorar el taller de nuevo. De todas formas... Es que no sé. No sé qué es eso. El primer objeto no sé lo que es. Ni puta idea. La pala sí que me gustaría hacerla. Mira las maderas especiales estas para que son. Me cago en su puta madre, tío. Ah, y necesito la que es esta de la pala. A ver. Momento. Necesito... Este... Sí, sí lo vende. Una hoja de pala. Y luego necesito un palito de los que te dan los... Los bichos estos que atacan por la noche. No te voy a comprar nada, tío. No te voy a comprar nada porque tengo que ir a ver al lobo también. No te voy a comprar nada, macho. Voy a guardar cosas. Antorcha. Ay, podía haber hecho un cóctel mejor. Bueno, sí, de momento. Tienes un hierrito de estos. Con uno me vale. Eso no. Esto, esto. Uno. Ahí, perfecto. Al adiós. Vamos a hacer la ganzúa. Que creo que había una... Una caja para abrir en la casa de este. Y ya está. Y ahora sí que nos vamos. Vamos rápidamente a hablar con el P.O.Trek este por si me ha faltado algo. Es que se supone que me falta algo. Pero yo me diría que llevaba todos los objetos, ¿ya? Así. No hay nada debajo, ¿no? No. Esto ya lo inspeccioné. Las setas, vale. Pues ponte... Ponte esto, ponte esto mejor. ¡Hola! Tiene su banquito de trabajo. Comerciar. Es que con él realmente no me interesa comerciar. Mapa del bosque antiguo. ¡Otra vez! Joder, pues ¿cuántos de estos me quiere vender? No te lo voy a comprar de momento. No te flipes, P.O.Trek. No te flipes. Paso, paso. Ya vendremos a hablar con él. Voy a ver si encuentro al puñetero lobo de los huevos. Mira. Escondido de los bosques antiguos. Iglesia en ruinas. Ahí habrá que ir luego, ¿eh? Vamos a buscar al lobo de una puñetera vez. Que llevo diciendo que viera por el lobo. Yo no sé el tiempo. Vale. Sería para arriba. Por aquí para arriba. Y me imagino que llegaremos. ¡Carne! ¡Oh! ¿Qué es esto? Campamento del lobo de puta madre. ¡Hola! Puedo oler tu odor desde lejos, carne. ¡Qué pesado eres con la carne! Anda, mira, si tiene cofres. Con código. Con código también. Mira ese. ¡Lobito! ¿Qué te cuentas? Maldita sea. Apenas puedo creer lo que ven mis hermosos ojos. ¿Lo lograste? Tengo que admitirlo. Eres un pedazo de carne bastante ingenioso. El lobo sonríe, mostrando una hilera de afilados dientes. Es hora de entrar en detalles. Sigue el sendero situado en el borde suroriental del bosque silencioso. Llegarás a una aldea donde encontrarás una bruja que apesta a gallinas. Habla con ella. Tal vez aprendas algo interesante. Pero no bajes la guardia, camarada. No dejes que esa cara tan amable te engañe. Esa puta egoísta guarda en su casa algo que no le pertenece. Detrás de la puerta cerrada con llave. Algo que busco. Tráeme la llave de esa puerta y te diré dónde encontrar lo que perdiste. ¿Es justo, camarada? Una llave por una llave. ¡G! Bien. Ahora vete. Ponte a trabajar. A ver. ¿Qué vendes? ¿Otra caja de herramientas? No vendes lo que me hace falta para mejorar el este, ¿no? Lobito. Vaya puta mierda que vendes, lobito. Así te lo digo, ¿eh? Ah, un huevo de estos. Dámelo, venga. Trato. Joder. Como vuela la pasta, ¿eh? Nadie va a iluminarte. Escucha. Los habitantes de nuestra encantadora aldea guardan muchos, muchos secretos. Tesoros que no desean compartir con nadie. Esos desgraciados egoístas y traicioneros. Creen que son superiores porque tienen bocas humanas. Nos tratan como aleprosos. Pero ¿sabes qué? Que se jodan. Somos amigos, ¿verdad? Y ellos, ellos merecen ser castigados, carne. El lobo se me acerca. ¿Oyes ese chillido? Es uno de sus secretos. El lobo sonríe, escuchando el lejano sonido con gran deleite. Encuentra esa porqueriza, carne. Silencia el chillido y el tesoro será todo tuyo. Silencia el chillido y el tesoro será todo tuyo. Muy bien, lobo. ¿Y qué quieres? Un pin. A ver, voy a probar una cosa. No. Me extrañaba que fuese a funcionar. A ver. Vale. Pues ahora hay que seguir para acá. Mira este. ¡Tú flipao! A tomar por culo. Con la mierda que tiene. A ver qué hay por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? ¿What? Me pareció ver que esto brillaba o algo. Madre mía, que esplanada, ¿eh? Ay, el conejito. A tomar por culo. Carne extraña. Yes, yes, yes. Thank you. Vale. Pues creo que nos vamos a volver al refugio y tal y tal. Luego ya exploraremos. A ver cómo llevo el inventario. Bueno. La carne esta la puedo cocinar. Se pudre con el tiempo. Bueno. No sé si la podré echar al horno para la jeringuilla esa. Y tengo que conseguir cáscaras de los bichos esos para hacerme una armadura. Que me ofrecen una armadura ahora. A ver. Horno. Cocina esto y cocina esto. Bueno. Poco a poco va subiendo. No mucho. Pero va subiendo. Esta armadura. Necesito un trapo. No. Necesito dos trapos. Y una cáscara. O sea, con cargarme un bicho de esos. La cáscara la tendría. Y poco más. Gente. Hasta aquí. Bueno. Ya habéis visto a Piotrek. Que está un poco. Uh, 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 uh. Sabes que se le va un poco la fresa. Pero bueno. Parece majete por lo menos. Y luego hemos hablado con el lobo. Que nos ha hablado de ir a un poblado. A hablar con una señora de unas gallinas. O no sé qué polladas. El lobo también está un poco ido de la mente. Aunque me mola este personaje. Me mola cómo está diseñado. Pero bueno. Todo eso se irá viniendo un poquito más. Más adelante. Y la noche. Pues nada. Hemos sucumbido. Porque hay veces que te trollea mucho. Lo que es el juego. O sea. Te pillas de espaldas. O te entra un enemigo. Cuando menos te lo esperas. En fin. Pero está pensado para eso también. Para que tengas que estar alerta. Para que no bajes la guardia. En ningún momento. Pero bueno gente. Hemos avanzado un poquito más. Y de momento. Se queda por aquí. Ya sabéis que en breve. Seguiremos con más capitulillos. Tenéis abajo en la descripción. Como siempre y de costumbre. Mi canal de Twitch. Y poco más que deciros. People. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Chau. 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 Gracias.